Pueblo y gobierno de San Pedro le dan la bienvenida en este marco tan especial, en estas circunstancias tan difíciles para el mundo entero y hoy para nuestra región. Hoy queremos revivir la palabra, los cánticos y la alegría del gran escritor Rafael Horacio López, que dejó sus huellas profundas, no tan solo en todo el valle detrás de la sierra, si no trascendió límites. Nos acompañan hoy el señor Intendente Municipal, don Oscar Sergio Soria, miembros del Consejo Deliberante, esposa de Rafael Horacio López, Lita Cáceres, su hija Claudia, su yerno, gracias por estar presentes, y dos profesoras de nuestra localidad, la profesora Lidia Rivadera y la profesora Dolores Cruceña. El señor Intendente Sergio Soria, le vamos a pedir que se dirija hacia el micrófono, así dirige unas palabras hacia la familia de Horacio, con el que hemos compartido jornadas con el señor Intendente, en la Escuela de los Callejones, en un momento. Sí, buenos días, buenos días a todos, gracias por venir señora, a su hija, al querido su marido, que realmente fue un ejemplo, ¿no es cierto?, agradecerle a Dios que lo he conocido, estuvimos juntos en la Escuela de los Callejones, dos o tres actos más, así que muchísimas gracias, y todo esto es para usted, ¿no es cierto?, un homenaje a ese hombre que ha tenido realmente un excelente, no solamente por escritor, sino solamente como persona, así que la felicito, y muchísimas gracias por estar presente. Planta un árbol y siembra palabras. Esa era la consigna de salir a trabajar, desde el incentivo de nuestro querido Rafael. Hoy, el pueblo de San Pedro rinde homenaje plantando un árbol que quedará perpetuo aquí en la plazoleta de las Madres, el Ceibo, quien llevará su nombre por siempre. Y emociona saber que cada vez que pasemos por la ruta, o cada vez que estemos en la plaza, los versos de Horacio seguramente estarán dando vuelta. Como tenemos que simplificar por estas circunstancias el acto, le vamos a pedir al señor Intendente, a Claudia, la plantación del árbol. La plantación del árbol. La plantación del árbol. El árbol es el Arros. Muy bien, Dominicano. El árbol es el Arros. Ingr gewesen a una plaza de San Pedro de losыш bola de la fute per vitiosis. El árbol es el Arros. Y ya está. Y ya está. Muy bien, muchísimas gracias, un aplauso. Y ahora vamos a solicitar a su amada Lita, con Raquel Romero de Carreras, y el descubrimiento del cartel correspondiente al árbol. Y ya está. Muy bien. Ahí está, descubierto.